¿Qué es el autismo? Iluminemos de Azul nace a partir de la necesidad de visibilizar el autismo. El autismo es una condición invisible para los ojos. Nosotros creemos que la sensibilización es el camino a la inclusión. A través de la visibilidad lograremos un interés público, sumar voluntades para transformar la realidad de millones de familias que viven con el autismo en nuestro país. Realizamos acciones de impacto social para crear conciencia, informar a la sociedad en general, pero sobre todo también para inspirarla en favor de las personas con autismo. Estar hoy aquí en el piso de remates en la Bolsa Mexicana de Valores nos permite poner el tema del autismo en la conversación pública, en el sector financiero y en todas las empresas que enlistan, para que forme parte de la conversación, que no sea solo un discurso, que pasemos a la acción y hacer un llamado y una invitación a todas las empresas, que en la parte de responsabilidad social corporativa, de recursos humanos, de sustentabilidad, que volteen a ver el autismo para realizar diferentes acciones, pero sobre todo que se impulse la dignidad competitiva, el desarrollo de competencias y habilidades de cada persona. Hoy nos reúne aquí una causa, un día, el Día Internacional de Concientización del Autismo, que es una nueva oportunidad para visibilizar una condición de vida que es invisible a los ojos. Y esto me lleva a preguntar, ¿cómo vamos a conocer aquello que no vemos? ¿Cómo vamos a incluir aquello que desconocemos? Y la respuesta es simple, informando. El día de hoy me gustaría expresar unas palabras sobre lo grande que se siente que en México y en el mundo se empiecen a hacer campañas en el cual se empiece a incluir a más gente que puede presentar una capacidad diferente o una visión diferente del mundo. Ya que siento que vivimos en un mundo muy diverso y en una sociedad que cada vez acepta a más gente de diversas condiciones o de diversas maneras de pensamiento. Y esto me enaltece y me enorgullece demasiado, ya que yo en secundaria fui un chico que sufrió el bullying por las mismas razones del autismo. Y me da mucho gusto el poder saber que hoy en día muchos chicos ya no van a tener que sufrir por esto o van a tener las herramientas y las armas para poder enfrentarse a un caso tan severo como es el bullying o como podría ser la discriminación por presentar o ser, como la sociedad dice, diferente. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Iluminemos de Azul y visitar nuestra página de internet www.iluminemosdeazul.org para que nos sigan, estén al tanto de todas nuestras actividades, se informen, se concienticen y sobre todo también que sean parte de este movimiento. Organización que tan solo busca informar a la sociedad, apoyar a las familias y brindar oportunidades de desarrollo para tantas personas que lo necesitan.